mi nombre es javier molina de astro city punto es bienvenidos al vídeo número 130 del canal de youtube hoy quiero explicaros las mejores monturas calidad-precio para astrofotografía que son las sky watcher desde la pequeñita star adventurer astrofoto que está triunfando hasta la ecu 8 de observatorio todas las monturas tienen sus características y son claramente diferentes hay muchísima especulación en los foros muchísima gente me pregunta a nivel email javier tengo este tipo de tubo pesa esto lo quiero para hacer astrofotografía que montura me llevo entonces hay una gran variedad y hay mucha confusión al respecto entonces la idea del vídeo de hoy es explicaros qué prestaciones tiene cada una de ellas la eq3 en eq3 la eqm 35 en eq5 en eq6 en eq6 r a zq6 eq8 todas aquellas monturas de sky watcher que nos van a dar grandes prestaciones todas con sistemas go to menos la primera que van a 42 mil 900 objetos en el cielo todas a gran calidad-precio pero vamos a ver para qué nos sirve cada una qué cosas incorpora o no incorpora cada una que lleva de serie etcétera entonces vamos a analizarlas en profundidad en este vídeo paso a paso la primera montura de todas es la star adventure está arrasando en el mercado porque es una montura muy económica muy portátil capaz de sacar vías lácteas y exposiciones de 20 minutos sin necesidad de guiar estos datos son increíbles para una montura ecuatorial porque normalmente un fotógrafo está acostumbrado a plantar su trípode poner su cámara hacer una exposición máximo de 40 segundos con iso alto e intentar obtener detalles de la vía láctea con un procesado muy fuerte muy agresivo ahora mismo tenemos la posibilidad de hacer un movimiento ecuatorial ese seguimiento ecuatorial en el eje de ascensión recta que nos posibilita con focales cortas tipo 20 milímetros hasta 70 milímetros hacer 20 minutos si queremos de larga exposición con un iso más reducido evitando ruido etcétera etcétera entonces una gran montura que está triunfando que carga hasta 5 kilos en visual pero que yo no metería más de 3 kilos para astrofotografía de acuerdo tenemos posibilidad de comprar una bolsa de transporte aparte pero básicamente es una montura dedicada a fotografía de campo amplio y constelaciones que no es incompatible con tener otro tipo de monturas y hacer otro tipo de foto pero a veces apetece llevarse algo muy portátil al campo y sacar esas vías lácteas en plena naturaleza de manera muy sencilla la montura en eq3 goto la n siempre que veáis una n en una montura es de new hace mucho que ya son new con lo cual podemos hablar de eq3 o en eq3 es la misma montura antes el importador que traía esta montura para españa la traía con trípode de aluminio ahora tenemos trípode de acero de pulgada 75 con lo cual ya tenemos mucha más estabilidad es una montura que soporta según el fabricante 7 kilos y lo hace de verdad en visual podemos meter un newton 150 750 podemos meter un maxu top de 150 este es el límite que podemos utilizar para visual y foto planetaria si queremos hacer fotografía de larga exposición con ella siempre vamos a buscar tubos ligeros de focal muy corta de acuerdo es una montura que funciona fenomenal es un clásico en sky watcher y tiene el sistema goto a 42 mil 900 objetos con el puerto de guiado y el nuevo mando v5 vamos a hablar un poco de la eq m35 acaba de entrar en el mercado y no la compra a nadie me llama mucho la atención porque es la evolución natural de la n q3 y es muy buena montura pero la gente simplemente no la conoce la n q3 carga 7 kilos el fabricante dice que la eq m35 en realidad carga 10 la hemos probado es una montura que debería cargar un kilo más quizá que la n q3 pero es una n q3 cuál es la gran ventaja ventaja de la eq m35 pues básicamente que viene con todos los accesorios de la star adventurer astrofoto de tal manera que aparte de hacer el seguimiento y el go to que y todas las ventajas de la n q3 que la n q3 carga 4 kilos para fotografía de cielo profundo y soporta 7 para visual esta podemos decir que soporta 8 kilos para visual y pongamos 5 kilos para foto de cielo profundo adquiere todos los componentes de la star adventurer astrofoto y nos permite también hacer fotografías de vías lácteas con nuestra cámara reflex y objetivos de focal corta con lo cual mucha polivalencia un poquito más de carga un poquito mejor construida que la n q3 y nos da esa posibilidad o mayor versatilidad también para campo amplio entonces míratela porque es una montura que tiene mucho potencial y no es mucho más cara que la n q3 la n q5 seguramente es la montura más conocida del mercado otras marcas la trabajan con otros nombres por ejemplo me tiene la l x 75 etcétera etcétera la n q5 es un clásico una referencia una de las monturas con las que empieza prácticamente todo el mundo carga 10 kilogramos podemos meterle un newton de 200 para visual podemos meterle un mac 180 para visual o fotografía planetaria aunque iría un poquito cargado pero podemos y luego en fotografía de cielo profundo yo no metería más de 6 kilos vale es una montura que nos va a dar muchas prestaciones por un precio muy bajo ahora mismo estamos hablando de 300 y pico euros sin el go to y 700 y pico euros con el go to y realmente es una montura que nos va a servir para arrancar en esta afición tiene trípode de acero de 2 pulgadas podemos utilizar el típico de 80 para hacer foto de larga exposición y de serie si la compramos suelta trae una pesa si la compramos con un tubo que ya tiene cierto peso mayor de 6 kilos viene con dos contrapesos de acuerdo tenemos maletín de aluminio para ella etcétera etcétera entonces es todo un clásico y siempre lo veréis en las tiendas como en astro city con muchos tubos con posibilidad de comprarlo en diferentes kits de acuerdo entonces básicamente 10 kilos de carga 6 kilos en máximo en fotografía de larga exposición 10 kilos en fotografía planetaria mucha versatilidad transportable y combinable con cantidad de tubos del mercado vamos ahora con la hq5 la hq5 es una de las monturas que más versatilidad nos van a dar realmente carga a los 14 kilos que el fabricante propone los carga muy bien es capaz de hacer en visual tirar perfectamente bien de newtons de 200 incluso mayores maxutov de 180 smith case grain de 925 perfectamente incluso 11 hay gente que se lo llega a poner bueno luego en fotografía de larga exposición puedes meterle pues hasta 8 kilos diría yo aproximadamente de acuerdo ya sabemos que una montura va perfectamente bien si va un 40% por debajo de su capacidad de carga si queremos hacer foto de larga exposición esta montura la podéis ver en el vídeo que hemos hecho para explicar cómo se usan las monturas sky watcher está hecha con una hq5 que es el vídeo de cómo usar una montura ecuatoria sky watcher válido para nq5 hq5 le tenéis en el canal de youtube de acuerdo viene con dos contrapesos y es muy importante que viene ya con la motorización ensamblada nq3 y nq5 tienes que ensamblar tú el kit go to que sé que te dan que te damos sin embargo la hq5 a partir de ahí para adelante ya viene ensamblado con lo cual es una ventaja clara adicional es una montura que es mediana se lleva al campo bien y no va a ser lo farragosa que empiezan a ser las 6 que ya es un peso superior es un volumen superior y hay que estar muy motivado para ir al campo con esos volúmenes pero la hq5 es entre la eq6 y la eq5 un rendimiento fantástico un peso medio muy soportable y una polivalencia bastante versátil es un clásico lleva vendiéndose muchísimos años y se seguirá vendiendo muchísimos años porque realmente da muy buen resultado vamos con la aceta q5 la aceta q5 desde mi punto de vista es el gran fracaso de sky watcher es una montura que ellos proponen que carga 16 kilos la realidad es que nos han retornado ya dos porque la gente no estaba contenta con ellas y no carga realmente todo ese peso es más bien una n q5 más que más que una h eq5 evolucionada es decir vamos a pensar que carga 10 kilos y no 16 vamos a pensar que le podemos poner máximo 5 o 6 kilos para foto larga exposición y no 12 kilos como podría recomendar el fabricante entonces cuidado si tiene correas que nos van a permitir evitar el error de backlash si tienen coders que aunque liberemos los embragues y lo llevemos en manual un rato a otro objeto cosa que casi no se hace pero si lo llevamos a un objeto luego volvemos a embragar y en todo momento ha memorizado la posición con lo cual puedo darle un sistema de búsqueda una orden de búsqueda go to y aunque hayamos abierto los embragues a mitad de sesión nos va a respetar la puesta en estación no la va a perder con lo cual tiene ventajas importantes tiene uso alta cimutal y uso ecuatorial pero lo que la hecha para atrás es que tanto en su trípode clásico hq5 como el trípode columna la montura no va a aguantar realmente más de 10 kilos con lo cual las expectativas de todo aficionado que buscaba un nicho entre la hq5 y la eq6 realmente no existe es decir vamos a pensar más en que esta montura es una neq5 con cierta tecnología adicional que han añadido pero no con las prestaciones que el fabricante nos propone al menos desde nuestro punto de vista la montura neq6 ha sido siempre la más vendida para fotografía de larga exposición porque soporta 18 kilos 18 kilos ya nos permite meter la mayoría de los tubos del mercado para visual y astrofotografía de cualquier tipo pero sí que es cierto que hay algunas cosas que eran mejorables y ha dado paso a la eq6 r nosotros la eq6 ya estamos empezando a no venderla porque la r ya la mejora y por poco precio más bueno por poco poco precio más merece la pena tener la r los pomos de altura y de azimut han sido mejorados y estructuralmente alguna cosa también con lo cual no voy a liarme mucho con la eq6 y voy a concentrarme un poquito más en la eq6 r que es sin duda por un poquito más dinero la montura a comprar en este segmento en esta capacidad de carga la montura eq6 r es una maravilla es una de las monturas que más están vendiendo ahora mismo para fotografía de larga exposición y por supuesto para un uso polivalente carga dos kilos más que la montura anterior la r es de review es de revisada entonces la eq6 pero revisada está digamos un poco mejorada en qué punto es la mejora bueno carga dos kilos más gracias a que le han puesto correas también evita la mayoría del error de backlash cuando llegas a un objeto en vez de derrapar al final pues llegas a un objeto llega perfectamente al objeto y lo clava tenemos menos ruido como consecuencia de tener las correas también y luego no tenemos encoders como tiene la z q6 pero tenemos una montura bien construida estructuralmente mejorada pomos de altura y de azimut que se mueven de manera mucho más sencilla 18 kilos como comentamos capacidad de carga y luego una montura que cuesta ya llevarla al campo es decir aquí una persona que tenga una lesión de espalda como algunos clientes me plantean no la podría llevar es una montura grande y está hecha para soportar tubos grandes o su o soportar tubos medianos para fotografía de larga exposición entonces es una montura que analizaremos en un vídeo aparte porque merece su capítulo aparte pero básicamente nos va a permitir hacer de todo cargar prácticamente cualquier tubo menos un c14 que ya es territorio de la az q6 pero hasta ahí vamos a poder cargar prácticamente cualquier cosa tiene mucha precisión menos ruido con las correas evita el error de backlash y llegamos a esos 20 kilos de carga una montura desde luego a tener muy en cuenta la az q6 es una montura que evoluciona todavía un punto más tenemos las correas tenemos la posibilidad de no tener error de backlash carga 24 kilos esto nos permite ya meter como comentaba un c14 precisión con todos los equipos prácticamente todos los tubos del mercado para fotografía de larga exposición podríamos meter hasta no sé 16 kilos en fotografía de larga exposición pocos tubos pesan eso ya de acuerdo luego sí que es muy importante tener en cuenta que al tener encoders que nos van a servir para liberar los embragues en el eje de ascensión recta y de declinación dar un uso manual en un momento dado volver a embragar pero mantener la posición luego darle cualquier búsqueda y nos lo va a buscar y nos lo va a seguir hay que tener muy en cuenta que para la fotografía de larga exposición hay que desactivar dichos encoders porque no vamos a tener la precisión que buscamos como la con la eq 6r si no desactivamos los encoders pero esto es una pequeña chorrada porque vas al mando los desactivas y punto pero atentos a las mejoras que tiene podemos poner dos tubos en paralelo porque el tubo principal luego cuando tiene la barra de contrapesos podemos ponerle con un aplique que viene un segundo tubo en paralelo imaginaros por ejemplo en el sol tener un refractor de 150 montado con un prisma de herschel y en el otro lado tener un coronado de 90 y poder hacer en paralelo foto de la de la fotosfera y de la cromosfera las dos capas del sol potencialmente fotografiables en un mismo equipo por ejemplo o tener un tubo principal de captura de cielo profundo y un tubo más pequeñito y estar haciendo aún al mismo objeto o objetos cercanos fotografía al mismo tiempo tenemos esa versatilidad tenemos como hemos dicho los encodes que podemos liberar los embragues no pierden la puesta en estación la capacidad de carga plus a 24 kilos y luego también tenemos la posición sobre todo lo que la caracteriza es que la persona que compra esta montura quiere hacer un uso visual y un uso fotográfico quiere esa polivalencia porque porque se puede poner en modo ecu ecuatorial para hacer fotografía y en modo y en modo alta cimutal para poder hacer visual de manera más sencilla entonces nos da la máxima versatilidad mantenemos también el tribo de acero de 2 pulgadas de tal manera que es igual de pesada para llevar al campo que la eq 6r y que la n q6 sin embargo tenemos mayor capacidad de carga lo cual es súper interesante de acuerdo entonces digamos que es mi montura preferida en el sector en el segmento de las sky watcher para darle un uso polivalente y hacer prácticamente cualquier cosa ya te digo que yo lo he probado con el c14 y lo cargaba perfectamente y luego vas a poder hacer astrofotografía desconectando los encoders y vas una maravilla de montura mucha gente dice no es que yo prefiero la eq 6r bueno te quitas mucha de la tecnología de la montura para darle un uso exclusivo de foto de cielo profundo bien si sólo vas a hacer fotografía de larga exposición la eq 6r bueno pues carga 4 kilos menos pero a lo mejor no tienes un tubo tan pesado y te sirve de acuerdo pero estamos hablando de una diferencia a lo mejor de 300 euros entonces planteate que quizás sea mejor tener una zeta q6 definitiva dado que no pesa ni cuesta más llevarla al campo y tenemos muchas ventajas adicionales todas esas ventajas están haciendo que los grandes fotógrafos tiendan más a la zeta q6 que la eq 6r cuando tenderá la eq 6r bien cuando estamos limitados de presupuesto de acuerdo bien en ese caso sí si esos 300 euros nos pesan mucho pete a la eq 6r que es una gran montura ya pero si no quizá la zeta q6 en el futuro para cosas que tú ahora mismo no te estés planteando como poner dos tubos en paralelo dices yo no os pondría bueno seguramente no os vas a poner pero y si en el futuro te dedicas a hacer otra cosa o de repente cae en tus manos otro tubo y empiezas a usarlos en paralelo y si de repente de repente empiezas a hacer charlas en los colegios y te apetece tener ese modo de alta cimutal más sencillo qué punto te pueden aportar también los encoders aparte de las de las correas quizá los encoders en un momento dado sirvan para enseñar el tubo para moverlo y enseñarlo en un en un curso para luego bloquear y no haber perdido la puesta en estación entonces todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta porque no hay una gran diferencia económica bien vamos por último a la eq 8 la ecu 8 es una montura que carga 50 kilos en visual vale podemos meterle equipos de catadriópticos de 16 pulgadas incluso superiores que pesan treinta y tantos kilos vale podremos hacer fotografía de larga exposición yo que sé con 30 kilos con con newtons de 300 milímetros incluso más entonces es una montura de observatorio es una montura para poder tenerla en un sitio fijo aunque la vendemos con o sin trípode pero es para observatorio clarísimamente hay algún cliente que me la ha comprado para uso esporádico digamos para llevársela al campo y montarla allí yo creo que eso es una verdadera locura y mira que en esta afición todos hacemos locuras de vez en cuando pero eso me parece demasiado es una montura que pesa una barbaridad soporta una barbaridad de peso y nos va a dar toda la tecnología de sky watcher no tenemos encoders y hay ciertas cosas que van a ir evolucionando seguramente a futuro pero es una montura una señora montura para cargar grandes tubos y tenerlos fijos con una cúpula en casa y quizá tener un sistema robotizarlo y poderle dar un uso remoto eso sería lo ideal pero sobre todo lo más importante es que se vende con y sin trípode que carga 50 kilos puedes hacer fotografía hasta con 30 kilos y viene con un gran baúl para protegerlo también incluido de acuerdo bueno pues vamos a voy a mostraros ahora una tabla con el resumen de características incluso con algunas características más de todas las monturas aquí lo tenéis para que veáis exactamente quizá le deis al pause y veáis en este vídeo analizadas todas las monturas con sus características con qué viene con qué no viene su capacidad de carga y este gran resumen para que lo tengáis en cuenta este ha sido un vídeo tutorial de astro city punto es muchas gracias por estar ahí enseguida vamos a sacar el vídeo la prueba de los maxut off que tenemos pendiente y nada más ya sabéis darle me gusta compartir si os ha gustado el vídeo y nos vemos en los próximos tutoriales y pruebas en nuestro canal de youtube